Hola, esto es En Corto con Alexis Gutiérrez. Mi apodo es Guti y pues me lo puso mi mejor amigo. El de la carita de enamorado. Mi compañero de cuarto es Jairo y Sumoji es el diablito. Si fuera músico me gustaría tocar en la banda MS. Mi canción favorita es Quiero Repetir de Osuna. Mi película favorita es Contratiempo. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. No, joda, lo acabo de ver ayer. No es cierto. Lo que siempre llevo en mi maleta en un viaje es mi celular. ¿Listo? ¿Listo? Mi comida favorita es Sushi. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ver series. Mi red social favorita es Instagram.